Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de tierra santa Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de tierra santa Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de tierra santa Yo vine al mundo a defender mi tierra, soy de El Salvador, pacifico en la guerra, me voy a morir luchando Estoy firme como un venezolano, soy Atacama, guaraní, goyabarí, tucano Si quieren tirarme el país, lo levantamos Los indios construimos los imperios con las manos Voy al futuro, vengo con mis hermanos, de diferentes padres pero no nos separamos Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano Morirme por la tierra que amo Y si los de afuera preguntan cómo me llamo Mi nombre es latino y mi apellido americano Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de tierra santa Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa Mis cicatrices Mi historia, mi fama, mi gloria Mi pena por panas desaparecidos Memoria Un nuevo milión de los que quedo, no es en vano Y si yo me iban, yo he pedo Mi número 3 Y si yo me iban, yo he pedo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y arriba atacando Mario Gómez. ¡Será gol! Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de arco. Acá vemos la formación que va a poner en el terreno de juego el conjunto del Magpies. Ederson Santana en el arco. Bastoni trabajará junto a Varane en la defensa. Fred saldrá con Jorginho en la mitad de la cancha. Solo hay uno ahí arriba. Atento con eso. La hizo de maravilla, defendiendo muy bien. Se destaca Mario Gómez en el debate de las figuras que van a sobresalir en el partido de hoy. La verdad es que tiene un sentido de la oportunidad que es exquisito. Y bueno, y también jugaba para el equipo. ¡Albante llega y lo tapó! ¡Poste! ¡Palo! ¡Pero no termina! Los rostros en el banco te dicen todo. Es que no lo pueden creer. Se la mandaron directamente a las manos del arquero. Y como vos decís, le pegó con la chancla. Yo no creo que vayan a bajar los brazos ni mucho menos, Fernando. Lo van a seguir intentando. Y el arco es el protagonista del momento. Se abre una puerta después del fallo. Ahí recupera la pelota en su área. Mario Gómez. Se animó Toni Kroos y empieza a dar paso a su equipo junto a él. Adelantado. Fred. Se ha llevado fácilmente esa pelota. Mario Gómez. Este Michael E100. No le gana la paciencia. Están buscando el espacio. ¡Qué poquito que le faltó para cerrar esa jugada! ¡Qué pena! ¡Buena oportunidad de ataque! ¡Excelente bloqueo! Toni Kroos. La tiene E100. ¡Croos! Ahí va Guzmán Dembélé. Mario Gómez. ¡Le puede quedar a Mario Gómez! ¡Hace bien cortando la jugada! ¡Jurginho! ¡Aca lo consigue! ¡Ahí está! Y así se pone en marcha el marcador. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Guzmán Dembélé. Ahí se queda con la pelota. Ahí se queda con la pelota. Toni Kroos. Les pueden decir adiós al peligro después de esta. Posse para Mané. ¡Ahí está el empate! Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. ¡Hay calidad de mágico detrás de ese pase! ¡Viene el arquero que ha parado un disparo dificilísimo! Matthijs Delecht. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. ¿Qué querés que te diga? Los Magpays la ven, pero no la tocan en la pelota. A mí me parece medio raro de explicar, ¿eh? Que teniendo menos la pelota vaya ganando el partido, pero hay que saber cómo manejar la pelota. Algo trama este equipo. ¡Al piso! ¡Ay, saque lateral! Díguele adiós a la pelota. Klosterman. Este es Dembélé. Michael Essien. ¡Ahí ve el disparo! ¡Al arco! Y al por tiro le cayó nada más que un peluchito parecía. ¡Fried! ¡Hay chance posible acá! ¡Lunberg! ¡Gran acción! El balón que se escapa, hay tiro de esquina. Frustran el balón de Kroos. Tierney. Va con ella a Jorginho. ¡De Walcott! Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Guzmán Dembélé. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Primero. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Uno se la pasa el otro, el otro se la pasa aquel y aquel se la pasa uno. Así están, jugando. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Llegaron a presionar arriba al jugador. Fred. Esta jugada traía peligro, la han cortado con falta. Si la referí no saca tarjeta, me enojo. Le van a sacar la amarilla. Sí, señor. Para mí, muy bien. Vamos a montar. Disparo peligroso. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! Es espectacular porque la presión bien arriba hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como pará. Agarrá mal parado a la defensa. Cross. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. ¡Qué poquito que le faltó para cerrar esa jugada! ¡Qué pena! Rafa Barán. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. El equipo local es el que manda en la cancha. A veces ese dominio o ese control de la pelota o del partido no te lleva a ganarlos. A veces el contrario, teniéndola menos, te da muchos disgustos. Ahora tendrán que preocuparse en recuperarla. ¡Pedazo de centro mandaste, papá! Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. Toni Kroos que sufre ahora con la presión necesita ayudas. Toni Kroos que no logra dar un pase bueno. Rafa Barán. Y ahí está Fred. Ahí llega la ayuda. Teo Walcott. Quita la pelota y se queda en ya con ella. ¡Remote! ¡Bien Reuters! ¡Lleguen y esto continúa! Y han conseguido alejar, el peligro era buena. ¡Espectacular! No hay más palabras que definan esta gran atajada. Veamos si aprovecha para recuperar el terreno. ¡Cross! ¡Pelonto de Mare! ¡Uh, qué fácil se lo llevó! ¡Mare! ¡Qué bien Ederson! La verdad que demostró una gran seguridad. Y la hinchada apoya de manera incondicional para ver si su equipo logra, por lo menos, achicar las diferencias. ¡Corner al corazón del área! Solo veinte minutos le están quedando a este partido. ¡Qué bien lo cortó! Pelota que por poco se queda en el campo una pena y lateral. ¡Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. ¡Este pase tiene potencial! ¡Y lo hace! ¡ èsefa! ¡Si, lo hace! ¡No! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Cristian Pulisi! ¡Lo tiene Jordiño! ¡Excelente el bloqueo! ¡De acá se pueden descolgar en transición! Escuchá, Fernando, cómo anima a su equipo para votar el empate. ¡Están pidiendo a Grito que le peguen! ¡Acá llega la igualdad! ¡Grande Ederson! ¡Gran atajada del Brasil! ¡A ver, muchachos, a concentrarse porque si lo sacan bien lo empatan! ¡Levanta la pelota! ¡Crona atajada! ¡Pelota al palo! Ahí se termina todo, hay que bajar la persiana. Y te digo, Fernando, si no fuera por el arco, este partido estaría ya en empate. ¡Podrían intentarlo de nuevo, ojo! ¡Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí! ¡Michael Escien! ¡Apenas es un gol de diferencia y quedan cinco en el reloj! ¡Centro bueno! ¡Lo puede definir! ¡Parece que ahí ha terminado la jugada! ¡Le sale un contragolpe! ¡Se está notando la tensión en el estadio, la gente que empieza a ponerse nerviosa! Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido y van perdiendo. Si no lo paran, lo van a ver en un abrazo de gol. ¡Jorginho! Yo creo que están a unos cuatro o cinco toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival. ¡Lo tiene Jorginho! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se quedó con el balón! Dos minutos, le están añadiendo el compromiso. Ha recuperado, ¿ahora qué podrá hacer con la pelota? ¡Ahí tiene con quien apoyarse! Y es así como se frena el rival. Final del partido y está claro que no es un buen desenlace para los locales. Yo creo, Fernando, que este equipo va a tener que seguir entrenando y corrigiendo esos pequeños errores que cometen. Hoy pudieron alcanzar el empate, pero no fue así. Volvieron a perder por un gol. Señoras y señores, pasen adelante, que arranque el partido. ¡Jorginho! ¡Ahí está! ¡Frid! Esta jugada traía peligro, la han cortado con falta. ¡Se viene gol! Este pase tiene potencial. ¡Y lo hace gol! ¡Con el arco le abre una fase! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Un gol que cambia mucho la historia. Son todos los de diferencia. Gracias por ver el video. Un saludo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.